Flash informativo, canal 2. Mario, hoy se va a llevar a cabo un cotejo que había sido postergado. Hay un cotejo importante también en función del campeonato. Hola, buen día, Juli. Sí, hoy se va a completar la tercera fecha en el partido de Atlético y Chilín con el chusimilar Vélez Arfi de Tulumpa. Esta noche a partir de las 19.30 van a jugar las cuartas, las 20.30 la reserva y 22.30 las primeras. Bien, ¿esta suspensión a qué fue? ¿Por razón meteoróloga? Claro, el partido originalmente estaba proyectado para el sábado, hace dos sábados atrás. El sábado de mucho viento. El sábado de viento lo suspendió el club local, el organizador Atlético y Chilín. Eso generó una serie de problemas administrativos, intervino el tribunal de disciplina. Y bueno, después de resolver estos trámites, estos pasos, se ordenó que esta noche jueguen, completen la fecha los dos equipos. Es decir, el tribunal entendió que tenían que jugar, ordenó que la comisión directiva se programara el partido. Y bueno, es lo que anoche quedó claro a través de una resolución de la mesa directiva. Se ordena que jueguen dentro de las 24 horas. Hoy, a partir de las 19.30 comienzan los partidos. Señor Pañuti, la situación de estas familias que están cercanas al ex Matadero Municipal, ellos sostienen de que, ¿cómo pasa si les dijo que no pueden tener agua? ¿Por qué zonas rurales? ¿Es así? No, Rulli, buen día, primero. No, no es así. Es más, cuando ellos hicieron el pedido de la factibilidad para la instalación de las seis distribuidores, se gestionó también a través de la municipalidad. Guillermo, ¿hubo inconvenientes en la entrega de bolsones, con algunos bolsones en particular? No, no, de ninguna manera, Rulli. Aparte, la entrega de bolsones permanentemente está testeada por gente de Córdoba, que vienen ellos, controlan la calidad de los medicamentos, perdón, de la mercadería, las marcas que las empresas han cotizado. Y en ese aspecto es muy estricto. Hay nutricionistas, hay trabajadores sociales que se encargan exclusivamente de ese tema. Flash Informativo, Canal 2.